ya para ver la presentación y ver dónde nos quedamos en la última técnica de evaluación. Es la tasa interna de rendimiento. Muy bien. Entonces, ya se dieron cuenta ya, Gaby, 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 Gaby. No sé si, ok, no sé si escuchaste eso o los demás que faltan, por ejemplo, en el Drive, cada quien en la carpeta que les envíe de su equipo, para que entren a ver si les aparece el proyecto, Gaby. No sé si ya entraste. Pues, me aparece el archivo que dice casi integrador equipo. Ah, entonces ya ese es. Perfecto. Perfecto. Si es que ya entraron el equipo 3, ya entró el equipo 2, el equipo 5 también entró, el equipo 4 también. ¿Qué equipo me falta que entre? El rojo. El rojo, el equipo 1. Ya lo vi yo, maestra. Ah, ganando. Eso. Toyotas Maluy. Eso. Así es. Muy bien. Perfecto. Toyotas Maluy. Gracias, chicos. Entonces, ya. Palomita, ya tiene su participación. La primera del día de hoy. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues, vamos a darle. Vamos a darle. Comparto pantalla. ¿Alguna duda, comentario? Para no dejarlo todos los días. Sugerencia. Con toda confianza, jóvenes. Con toda confianza. Vamos a ver aquí. Maestra, en el formato de técnicas de evaluación que nos había pasado ayer, viene ahí un ejercicio, hice ejercicio 1. ¿Ese no lo vamos a hacer? Viene como imagen, ¿verdad, Elena? Sí, sí. Ajá. Ahorita lo vamos a, los va a servir de base ese. Sí me di cuenta, venga, que ayer que estaba resolviendo los otros casos, que Ale se envió por ahí en el virtual. Ese lo vamos a resolver ahorita aquí en clase. Ok, gracias. Gracias a ti, Elena. Ok, aquí estoy compartiendo. Aquí estoy compartiendo y nos quedamos. Aquí. Y nos quedamos. Listo, chicos, pues vamos a darle. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí, Tomás? ¿Nos puedes ayudar? Sí. Nunca dejes de hacer algo porque pienses que es tarde. Nunca es tarde para mejorar. Así es, gracias, Tomás. Jueves 8 de julio ya, jóvenes, súper rápido. Entonces, vamos a aprovecharlo, ya nos levantamos. Y como nos leyó ahí Tomás, nunca hay que dejar de hacer algo. Algo que nosotros anhelamos, ¿sí? Nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer eso. Eso que traemos aquí, aquí, a la mejor maestra. A mí me gusta mucho la danza, pero desde chiquita no pude o algo. Y si ahorita se les facilita, háganlo. Nunca es tarde, cobre. Nunca es tarde para hacer algo que estamos anhelando, que soñamos, que traemos aquí. No sé si les ha pasado algo. Yo quiero hacer algo, esto. Pero muchas veces, pues, X circunstancias de la vida, no lo podemos hacer. Pero si se les presenta, jóvenes, hay que hacerlo. Y nunca es tarde. Y no le hagan caso a las personas que le dicen, no puedes esto y el otro. No. Está aquí. ¿Vale? Entonces, ahí se las dejo de jueves 8. Vamos a continuar. Esto va a ser para el día de mañana. Mañana se las voy a poner. ¿Sale? Porque no hemos terminado las técnicas. Es una práctica que les traigo, que acabo de aprender, pero mañana se las voy a poner. ¿Sí? Mañana va a ser nuestro desayuno llegando. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la última técnica. Luego de ahí, vamos a ver la calculadora financiera, que no la hemos visto. Ya de ahí nos pasamos al ejercicio. Denme en chance a veras de coger la paquetería, chicos. ¿Sale? Voy. Por favor. Ahora estoy solita. Permítanme. Hola, buenos días. Ah, qué. Hola, ¿no? Sí, es tu foto. Pues no, señora. Gracias. Listo, chicos. Perdón. Ahora estoy solita. Le tocó trabajar a mi esposo. Está yendo una vez a la semana. Y ahora le tocó. Pero ya. Ya recogí la paquetería. ¿Qué será? No sé. Ok. Ay, me ardió. Se me puse gel. Ok. Vamos a darle entonces. Entonces, vamos con la última. Aclaro, hay más técnicas para evaluar proyectos de inversión. Hay más, ¿eh? Chicos. Pero estas cuatro que vimos, bueno, las tres que hemos visto y esta que vamos a ver el día de hoy, son las más conocidas, las más usuales y las que nos ayudan a decidir si nos conviene o no nos conviene este proyecto de inversión. Ok. Entonces, vamos a darnos ahí. Es la TIR, tasa interna de retorno. Vamos a ver qué nos dice ahí y ahorita la platicamos. Vamos con, Ángel, ¿nos puedes ayudar? Sí, maestra. La tasa interna de retorno es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto del capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado de retorno. Ok, gracias. Y ya habíamos platicado de ella. Esta tasa, esta tasa interna de retorno es la que me va a servir para compararla con el costo promedio ponderado de capital. Esta tasa, el resultado, es el rendimiento que me va a dejar este proyecto. La ganancia. Acuérdense, ya conocemos rentabilidad. Rentabilidad la conocemos como un beneficio que me va a dar como una utilidad o como una ganancia. Entonces, esto que vamos a terminar ahorita es una tasa, es una tasa, una cantidad, un porcentaje que la vamos a comparar con el costo promedio ponderado de capital. Y aquí es donde vamos a decidir. Si la tasa interna de retorno es más pequeña que mi costo promedio ponderado de capital, pues no me conviene. No me conviene invertir. ¿Por qué? Porque va a ser más caro lo que voy a estar pagando de financiamiento que la ganancia o el rendimiento que me va a dejar este proyecto de inversión. Entonces, esa es la tasa interna de retorno, pero vamos a ver qué más les traigo por aquí. Dice, es la tasa de descuento que iguala a cero el valor presente de los flujos de efectivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí, con el valor, con la tasa interna de retorno, mis flujos, mis flujos, ya saben los flujos de efectivo, se igualan a cero. Mi valor presente es igual a cero. Bueno, ahorita lo vamos a comprobar, van a ver. Entonces, esa es una. Otro que nos dice ahí, esta tasa refleja el rendimiento de los fondos invertidos, siendo un elemento de juicio, fíjense, de juicio, muy utilizado en la evaluación de proyectos de inversión. Porque acuérdense, cada quien tenemos ese juicio personal, esa interpretación. A lo mejor, a la mejor a Bimbo le dio un 13%, un 13% este rendimiento. Y trae un costo de financiamiento de 10, ah, lo voy a, palomita, es muy poquita la ganancia que voy a tener, pero pues palomita. Pero, a la mejor, sabritas, fíjense, sabritas, tienen los mismos datos y dicen, no, ¿sabes qué? Yo no le entro. La rechazo, por eso es el juicio. Nos sirve como un juicio también, de que cada quien vamos a decidir. Otro, el criterio de aceptación es que la TIR sea mayor al costo de tener invertido el dinero en determinado proyecto, lo que ya les platicé ahorita. El criterio de aceptación es que la TIR sea mayor al costo de tener, que es el costo promedio ponderado de capital. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? ¿No me dejen sola? No. Eso, eso, así, gracias. Ok, entonces, fíjense, ahora lo que les dice aquí. ¿Qué nos dice aquí, Gaby? ¿Nos puedes ayudar? ¿Y ahorita lo platicamos? Sí. La TIR representa el máximo rendimiento que generará el proyecto por los grupos de efectivo promedio. La forma manual de calcular la TIR es conseguir, a prueba y error, dos tasas, en las cuales el TPN te dé positivo y el inmediato siguiente te arrope un resultado negativo o viceversa. Es lo que se conoce como interpolación de tasas. Ok, gracias, Gaby. Gracias. Fíjense, lo que nos leyó Gaby es lo que venimos platicando ya. La TIR nos va a decir el máximo rendimiento, la mayor ganancia que vamos a generar en ese proyecto. Y hay dos maneras de hacerlo. Hay dos maneras. La manual, que ya nos leyó Gaby, que es súper larga, jóvenes, súper larga. No la vamos a hacer, no la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar la tecnología. Vamos a aprenderla en el Excel y la vamos a aprender en la calculadora financiera que les envié. Ok, pero sí se las voy a explicar cómo se determina manual para que vean. Ay, sí es cierto, maestra. Para que vean que sí es algo tedioso. ¿Por qué? Porque es irle apostando. Ir poniendo dos tasas de interés. Una que nos iguale a cero, que nos iguale a cero y que nos dé positiva. Y la otra que nos dé negativa. Entonces, es ir jugando, jugando, jugando. Entonces, esto nos lleva tiempo, joven, nos lleva tiempo. Entonces, si ya está la tecnología ahí y como los mejores administradores, estamos preparando los mejores estudiantes de administración y los mejores profesionistas que queremos ser y que vamos a ser, primero Dios, entonces, pues vámonos a la tecnología. Ahorita el tiempo. Yo no sé qué está pasando y coincido con varios así compañeros, amigos, familiares. Si es cierto, Nery, me dicen, el tiempo se está yendo súper rápido. Ya jueves, jóvenes, ya jueves otra vez. Entonces, pues vamos a aprovecharlo y vamos a ganarle tiempo al tiempo. Entonces, esa es la fórmula que se las pongo ahí en una imagen. Pero acá se las traigo. Esta es la forma, donde nos dice que Y, fíjense la tía, Y1 más Y2 menos la Y1 entre X2 menos X1, el resultado que nos dé, se multiplica, por el resultado que nos dé de la inversión inicial menos la X1. ¿Qué es eso, maestra? Ese trabalenguas que les acabo de decir. OK, aquí viene. Como les digo, no la vamos a realizar, pero sí se la estoy comentando. Por si se van ustedes al internet, a los libros, se van a encontrar estas fórmulas, ¿sí? Y aquí es donde les pongo. La Y viene siendo la tasa de descuento menor. Acuérdense, ahorita platicábamos que ocupábamos dos tasas. Una tasa menor y una tasa mayor para que una nos dé positiva y otra negativa. E ir interpolando, ir interpolando hasta llegar al mejor rendimiento. Entonces, sí lleva tiempo esta fórmula manual. Entonces, la Y1, Y2 son esas tasas. La X1 y la X2 son sumatoria de los flujos de efectivo a valor presente. Utilizando la Y1, o sea, vamos a sacar los valores presentes. La formulita del valor presente neto. Con la tasa de la Y1 y de la Y2. Y la Y1, pues ya la conocemos, la inversión inicial. Por eso les pongo ahí esa imagen. Para arriba o para abajo. Porque es ir buscando, es ir buscando. ¿Sí? Para arriba o para abajo. ¿Sí? Ok. Esa es la TIR, jóvenes. ¿Sí? Vamos a hacer, esa es la TIR. Vamos a hacer el ejercicio en el Excel. Seguimos con el mismo ejercicio del día de ayer. Todavía, vámonos a ese ejercicio, los que lo están haciendo. Espero que todos lo tengan por ahí. Vámonos al Excel. Lo voy a explicar en el Excel, que es súper rápido. Y también en la calculadora financiera. Ok. Entonces, hasta aquí es la presentación. ¿Alguna duda? No los vamos todavía. Nos vamos al Excel. Nos vamos del, nos salimos del PowerPoint y nos vamos al Excel. ¿Vale? Vámonos al Excel entonces. Todavía no los vamos, ¿eh? Aún hay más. Ahí está la carita de que aún hay más. ¿Sí? Ahorita les envío esto. Llegó por ahí, Pablo. Voy a aprovechar que se abrió el Excel. Ok, buen día. Gracias. Dani. Buen día, Dani. Buen día, profesor. Ok, gracias, Dani. ¿Ileana? Ay, joven. Están hablando de mí. Ok. Aquí estoy, dice Pablo. Iliana, buen día. Buenos días, Iliana. ¿Todo bien, Iliana? Puedes escribirnos por ahí. Te extrañamos ayer. Ok. Ok. Perfecto. Ya estamos todos. Muy bien, equipo. Muy bien. Pues vamos a darle. Ok. Me voy al Excel. Formato de técnicas de evaluación. Ah, no. Ese es el que les voy a enviar. Este que están viendo aquí, chicos. Este es el del integrador. Este ahorita se los envío porque es el que vamos a trabajar. Ese es su trabajo final, chicos. Este Excel que les voy a enviar ahorita es su trabajo final. Entonces me salgo. Abrete sésamo. Entonces es el otro. Abrete sésamo. Ustedes también váyanlo abriendo. Váyanlo abriendo. Este sí es. Estamos trabajando con este ejemplo, chicos. El de la inversión inicial es de 198,000 pesos. Es a tres años el proyecto de inversión. Aquí están los flujos de efectivo. Mi costo promedio ponderado de capital es del 13%. Estos son los datos que ocupamos para realizar el proyecto de inversión. La inversión inicial. ¿Cuál va a ser mi costo promedio ponderado de capital? ¿Cuáles son mis flujos de efectivo? ¿Cuáles son mis flujos de efectivo? ¿Y? ¿Y el periodo? ¿A cuánto tiempo? ¿Ok? Entonces, ya hicimos ayer el valor presentemente, ya hicimos, hoy te lo vamos a volver a recordar, ya hicimos el índice de rentabilidad, el periodo de recuperación de la inversión y aquí nos quedamos en la TIR. Tasa interna de rendimiento es la tasa que me va a decir cuánto va a ser mi rentabilidad del proyecto de inversión, de este proyecto de invertir 198,000 pesos. Ok, ¿qué ocupamos aquí para determinar la TIR, jóvenes? La vamos a determinar en el Excel, ¿ok? Primero que nada, ocupamos la inversión inicial. ¿Cuánto es la inversión inicial? En este ejemplo, chicos, ¿cuánto es la inversión inicial? 198,000 dólares. Así es, 198,000 y Arturo se va por los dólares, muy bien, por los dólares, 198,000. Fíjense, aquí en la TIR no las vamos a traer, pero negativa. La TIR, la inversión inicial en la TIR me la voy a llevar negativa, 198,000, ¿ok? 198,000. Luego de ahí nos pide los flujos de efectivo del año 1, año 2, de todos los flujos de efectivo que tenga el ejercicio. En este caso le pongo un igual y me los voy a traer de acá de arriba. Los flujos de efectivo, que aquí está, 65,000 para el primer año, 95,000 para el segundo y 130. ¿Ok? Les doy un clic y Enter. Ahí está, 65,000. Me posesiono acá arriba y los voy a jalar. Los jalo y aquí ya tengo los tres flujos de efectivo. ¿Ok? Con esos datos son los que necesito para determinar la TIR en el Excel. Fíjense muy bien, déjenme, le voy a poner un poquito más de zoom para que lo vea el mejor, para que lo aprecie el mejor. Le pongo un igual y le ponen TIR. Le ponen un igual y le ponen TIR. Y ahí abajo les va a aparecer la función. ¿Sí? X, TIR. Le dan doble clic y ya les aparece el paréntesis. Ok, ¿qué vamos a hacer? Jalamos la información desde 198,000, desde la inversión hasta el último flujo de efectivo. Cierra un paréntesis. Miente. Y listo. Ya nos dio. Le voy a poner que me dé dos decimales, 19.24%. Ese es el rendimiento que me va a dar este proyecto de inversión, 19.24%. Hasta ahí es el análisis. ¿Dudas cómo lo determinamos esta operación? ¿Con toda confianza? ¿Todo bien, Elena? ¿Y los demás? Todo bien. Eso. Gracias, Gaby. Ok. Pero ahí está el análisis. Ahora vamos a ver la interpretación. Esta TIR, ¿con qué la tengo que comparar? ¿Con qué? ¿Quién se acuerda? ¿Con qué lo tengo que comparar para ver si me conviene o no me conviene? Ese es el rendimiento que me va a dar. ¿Con qué lo tengo que comparar, chicos? ¿Con qué decíamos? Me voy para acá al inicio. De estos datos, ¿con cuál la tengo que comparar? A ver. ¿Quién dice yo? No, Elena. Con el índice de rentabilidad, no. Es con el, así es. Exactamente, Ofelia, con el costo promedio ponderado. El índice de rentabilidad es el que sacábamos por cada peso, cuánto es la ganancia, ¿sí? ¿Cuánto es la ganancia, sí? Aquí, la tasa interna de retorno, que es la TIR, la tengo que comparar con lo que me cuesta financiarme, con el, pues, porque el índice de rentabilidad es la ganancia que me va a dar en pesos y en porcentaje también, ¿sí? En porcentaje, pero de acuerdo al dinero, el efectivo, al efectivo. Y la TIR la tengo que comparar con el costo de financiamiento, ¿sí? Porque también es tasa, es tasa. Y es lo que me va a costar financiarme. ¿Cuánto nos cuesta financiarnos este proyecto? Esos 198 mil pesos, chicos, ¿qué porcentaje es? Ahí viene, ahí lo debes de estar viendo. Estén decimales, ¿cuánto es? 13 por ciento. ¡Eso, Ivonne, 13 por ciento! Así es, entonces, ¿con qué le tengo que comparar con el costo promedio ponderado de capital, que es igual al 13? ¿Al 13 por ciento? Pero voy a poner el punto 13 y lo voy a poner en porcentaje, espérenme. Con el 13 por ciento. ¿Sí? Ok, ahí está. La TIR la tengo que comparar con el costo promedio ponderado de capital. Como los mejores administradores, ¿qué decimos? ¿Nos conviene este proyecto de inversión? ¿Nos conviene? Voy a tener un rendimiento del 19.24 por ciento. Y lo que me cuesta financiarme es el 13 por ciento. ¿Nos conviene? ¿Qué le dirían ustedes? Que sí, exactamente, Elena. Así es. Ángel, sí, maestra, eso, pongan ahí su chat, acuérdense, no me dejen sola y ya estamos. Sí, hay que estar activos, no pasa nada, hay que estar, sí, maestra, no, maestra, sí le conviene. Al analizar la tasa interna de rendimiento que nos dio como resultado el 19.24 y compararla con mi costo promedio, con el costo promedio ponderado de capital, que es un 13 por ciento. Maestra, esculpe, ¿cómo sacó la tir? No me da el resultado en Excel. Ok, vamos a volverla a hacer, de eso se trata. Lo quitamos, le pones un igual, le ponen un igual. ¿Se alcanzan a ver? Voy a tener un poquito más de zoom, espérenme, para que lo vean mejor. Ahorita lo hago más chiquito. Ok, le pongo un igual y le ponemos tir. Ok, y abajito nos aparece ahí una FX y tir, le dan doble clic, doble clic y una vez que se les va a abrir un paréntesis y seleccionamos desde la inversión inicial en negativa. La inversión inicial tiene que estar en negativa. La seleccionamos toda hasta el último flujo y cierran paréntesis y enter. Y ahí ya me dio el 19.24. Silencio, Pablo, y para todos. ¿Sí? Aquí conviene invertir, con V, maestra, invertir en el proyecto. Ya que la TIR nos dio mayor al costo promedio ponderado de capital. Ya que la TIR nos dio un 19.24%. Ay, no, 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 no se pierdan. Nos dio un 19.24% que es mayor, que voy a poner, que es mayor al costo promedio ponderado de capital. El 13%. Entonces, si les dio 19.24%, esa es la TIR, jóvenes. Se usa mucho como se usan los proyectos de inversión para tomar decisiones si nos conviene o no nos conviene el proyecto de inversión. Obviamente, ¿verdad? Acuérdense, presupuesto es un plan, es un plan de acción donde queremos llegar, ¿verdad? A este resultado. Pero obviamente los presupuestos son flexibles. Son flexibles. ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias no se los dan. A lo mejor nosotros pusimos un precio o pusimos algún porcentaje. Lo estamos estimando. Y al final, cuando lo llevamos a cabo, ¿sabes qué te dice el banco? Aumentó la tasa. O todo lo contrario, o disminuyó. Entonces, varía. Sí, varía. Pero es un presupuesto, es un presupuesto que a donde queremos llegar. Entonces, los datos que traemos, y si se darían esos datos, pues ese es el resultado. Obtendríamos un rendimiento del 19.24%. Comparado con el costo de financiamiento, que es un 13%, pues sí me conviene. Porque mi rendimiento es mayor a mi costo de financiamiento, a mi tasa de financiamiento. ¿Ok? Esa es la TIR. ¿Alguna duda? Pablo, ¿sí te dio? ¿Qué fue el que me puso por ahí? ¿Un mensajito? Sí me dio. Ok, qué bueno. Ok. Ok, para servirles. Ahora vámonos a la calculadora financiera. Si no hay dudas, vámonos a la calculadora financiera. Ok. Voy a copiarla, ya ustedes también la tienen por ahí. La copio. ¿Quieren que se las envíe ahí al WhatsApp? Se las voy a enviar, no saben, para que la tengan ahí. Ay, se va a ir, se fue diferente. Se fue diferente, pero bueno. La voy a poner aquí, ahorita se las copio de acá. Aquí está, déjenme copiarla de aquí. copiar. Copiar. Ahí se las envíe. Fíjense. Ahora sí. ¿Listos? Dejen poner un poquito más de zoom para que lo vean mejor. Vamos a aprender a otra calculadora financiera. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? Sí. Eso. Ok. Vamos a explicarla. Está muy fácil. También está muy sencillita. ¿Nueve, nueve? Hora de relajarnos. Nueve, nueve. Respiren. ¿Cómo es? Saquen el aire. Ok. Listo. Nueve, nueve. Piden un deseo. Que se acabe todo esto de la pandemia. ¿Sí? Que nos dé salud para cada uno de nosotros. De nosotros mismos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, compañeros, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a, ahí está, nueve, nueve. Todavía, pues, están a tiempo, chicos. Le pidieron un deseo, algo. Nueve, diez. Vámonos. Vamos a hacer, aprender a utilizar esta calculadora financiera. Nos va a ayudar esta calculadora a determinar el VPN, valor presente neto, la técnica del VPN y la técnica de la TIR. Que la TIR es la tasa de mayor rendimiento que me va a dejar este proyecto de inversión. Facilito, jóvenes. Ok. Fíjense. En el uno, y aquí nos dice, calculadora financiera para obtener definiciones detalladas de la TIR y VPN. Ok. Pues, aquí en el uno, es donde vamos a poner la inversión inicial, pero en negativa. Vamos a poner la inversión inicial en negativa. Vamos a hacer el mismo ejercicio para comprobarlo, el que ya, entonces, acuérdense, aquí la inversión inicial son 198,000. Entonces, me voy a llevar, voy a poner esos 198,000, pero negativos. Muy bien. Entonces, me voy aquí en el uno y le pongo menos 198,000. ¿Estamos bien? En el uno ponemos la inversión inicial, pero en negativa. Y a partir del número dos, ponemos los flujos de efectivo. En este caso, pues, traemos tres, vamos a poner los tres flujos. O sea, en el dos ponemos el flujo de efectivo uno y así nos vamos yendo. Vamos a poner el flujo de efectivo, aquí está, 65,000. 65,000 ponemos aquí. En el número tres, vamos a poner el flujo de efectivo del dos. Los 95,000. Y en el siguiente renglón, vamos a poner los 130,000. ¿Ok? Son los datos que hemos venido utilizando para comprobarlo. 130,000. Me faltó un cero. Me faltó un cero. 130,000. Ahí está. Si te queremos más flujos de efectivo, más periodos, pues, ahí vamos poniéndolos. Vamos poniéndolos. Vamos poniéndolos. Ok. Y acá ponemos la tasa de descuento. ¿Qué viene siendo la tasa de descuento, chicos? ¿Cuál viene siendo? ¿Cuál viene siendo ahí la tasa de descuento? Nosotros la conocemos como... ¿Qué tasa estamos utilizando ahí para comparar la TIR? El CPC. El CPC. Así es. El 13%, que es el costo promedio ponderado de capital. Aquí la llaman tasa de descuento. Es el 13%. Vamos a poner el 13%. Aquí se le llama tasa de descuento. Pero es el costo promedio ponderado de capital, el costo de financiamiento, lo que me va a costar financiar este proyecto. Por eso le llaman ellos tasa de descuento, porque hay que disminuir eso. Lo que me va a costar financiarme. ¿Sale? Ok. Le pongo el 13%. Y listo. Ya tenemos los datos. ¿Qué vamos a hacer? Donde dice calcular, le dan un clic. Denle un clic en calcular. Y ahí está. Ya me lo dio. Automáticamente me está dando ya la TIR y el valor presente neto. Vamos a... Les dio 19.24% la TIR. Los que lo están haciendo. Y si no, llévenselo para que ustedes lo hagan, lo comprueben ahí los resultados que vamos a hacer. Y el valor presente neto, me da 24,017. Si dice Elena, si dice Pablo, muy bien, chicos. La práctica, jóvenes, la práctica. Entonces, estas calculadoras nos sirven mucho, jóvenes, porque nos ahorran... Si dice Carlos, muy bien, nos ahorra tiempo. Y aparte, pues nos sirve también a nosotros, ahorita como estudiantes, para comprobar y para ver, ¿verdad? Que hay muchas maneras para llegar al mismo resultado. Entonces, vamos a ver el Excel. En el Excel, 19.24. El... La TIR. Aquí está, chicos. Aquí está la TIR. 19.24. Y vámonos al valor presente neto. Valor presente neto. Aquí está. 24,017. Y así nos dio 24,017. Y ahí ya lo estamos comprobando. ¿Alguna duda? ¿Cómo lo utilizamos? ¿La podemos volver a repetir? ¿No pasa nada? ¿Más de David? ¿Cómo le hizo en el Excel la TIR? Ok. Vámonos al Excel. Aquí está. Está de nuevo. Ok. En el Excel, para poder determinar la TIR, ocupamos la inversión inicial, pero en negativa. Que no se les olvide. Ocupamos la inversión inicial, ponerla en negativo y poner cada uno de los flujos de cada periodo. 65,000, 95,000, 100. Una vez que ya los tenemos ahí, todos los flujos y la inversión inicial en negativo, le ponemos un igual. Y le ponen TIR. Y les va a aparecer ahí abajito una función FX y la TIR. Le dan doble clic. Y les va a aparecer el paréntesis. ¿Qué hacemos? Facilito. Seleccionan. Chaca, chaca, chaca. Seleccionan desde la inversión inicial en negativa hasta el último flujo. Cierran paréntesis y entran. Y es todo. Y ahí nos da el resultado ya, David. Y para todos. 19.24%. Ok. Maestra, ¿puedes repetir cómo sacó el dato del costo promedio ponderado de capital? Estos 13%. Esto. Ya nos los dio el ejercicio. Ahorita. Ya nos los dio el ejercicio. Aquí está el ejercicio. Dice que... Ah, déjame poner un poquito menos de azul. Ya nos los dio el ejercicio aquí. Nos dice que el costo promedio es del 13%. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a volver a determinar en el proyecto de inversión que vamos a ver. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Oye, Elena, y para todos. No encuentro. No encuentro la imagen que traí aquí. Yo creo que yo la borré. ¿Se la paso? A ver. Por favor. Yo creo que la borré. ¿Por dónde me la vas a pasar? Por el grupo, ahí se la pasé. Perfecto. Ok. ¿Qué voy a hacer? Vamos a irme al grupo. Ok. Y aquí estamos. Ok. Ok. Perfecto. Voy a copiarla. Copiar la imagen. Voy a abrir otra hoja. Y pegamos. Inicio a pegar. ¿Por qué no me la pega? No sé, pero vamos a ver. La voy a guardar la imagen. Acuérdense. Si el plan A no me funciona, no nos vamos a quedar así. Ok. Es ejercicio 2. ¿Verdad? Muy bien. Cerramos. Si no me dejó, no nos vamos a quedar. Ok. Y la vamos a pegar. Ah, mira. Ahora sí. Ok. Fíjense aquí. Técnicas de presupuesto de capital. Ejercicio número 1. Inversión. Son 5 periodos. La inversión inicial en el ejercicio A o en la empresa A son de 400.000. En las 3 son de 400.000 la inversión inicial. Lo que cambia, fíjense, lo que cambia son los flujos de efectivo. Son los flujos de efectivo. Mi costo de capital, que es el costo promedio de capital, es el 12%. ¿Qué nos está pidiendo aquí el ejercicio que realicemos? Que obtengamos el valor presente neto, el índice de rentabilidad, el periodo de recuperación de la inversión, que es el PRI, y la tasa eterna de rendimiento, que es la TIR, lo que acabamos de determinar. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues pasar los datos. Pasar los datos aquí en el Excel. ¿Cómo? Es algo que nos vamos a tardar en hacerlo. Nos vamos a tardar. Yo ya lo tengo, esto, en el Excel. Sí, los voy a... Pero espérenme. Ok. Espérenme. Es que yo quería explicarles ya el proyecto. Perfecto. Entonces, esto, este ejercicio, este ejercicio, ¿sí? Se lo van a llevar ustedes y lo van a hacer ustedes, lo van a hacer. Pero yo les voy a mandar ya el formato. Ya esto en el Excel para que sea más rápido, para que ustedes nada más hagan los cálculos. ¿Sí? O iré terminando la clase. Yo ya lo tengo en el Excel. Entonces, yo les voy a mandar en el Excel ya estas cantidades, para que sea más rápido y ustedes nada más apliquen las técnicas. Las cuatro técnicas que ya aprendimos. Háganlo con fórmulas, con el formulario para que automáticamente ya les den los resultados. ¿Sí? Ok. Entonces, esta, mi tarea es hoy ya terminando la clase. Yo ya lo tengo en el Excel. Se los voy a enviar. Lo que quiero que hagamos ahorita en estos 30 minutos que nos queda, empezar con el proyecto de inversión. Empezar con el proyecto de inversión. Todos juntos. Somos el equipo verano 2021. Entonces, vamos a hacerlo todos juntos. Hoy se los voy a enviar por ahí, por el WhatsApp. Aquí se los envío por el WhatsApp. Y esto ya lo vamos a ver. El día de mañana, nada más, las dudas. Las dudas. Y maestra, yo lo hice así, yo lo hice así. ¿Ok? Entonces, para que nos gane, para ganarle tiempo al tiempo. Y que ustedes practiquen las técnicas. Incluso las pueden utilizar también la calculadora para comprobar. Ah, sí me dio, maestra. Ok. Aquí les envío. Ok. Déjenme enviarles. Estamos en la competencia 4. Formato de ejercicio integrador. Aquí están. Les envío el formato. Ahí les va a llegar. Y les voy a mandar el ejercicio integrador. Quieren de cuenta que es como la práctica final. Ahí se los envíe. Ahí se los envíe en Excel el formato que van a utilizar ustedes. Si lo gustan utilizar. Si ya cada quien quiere utilizar sus propios formatos, adelante, jóvenes. Adelante. Ok. Entonces, yo lo voy a abrir. Ahí está. Este es el que les mandé por ahí. Muy bien. Y vamos a abrir el Excel también. Formato de ejercicio integrador. Abre el de sésamo. Perfecto. Pero voy a crear uno. Archivo. Guardar. Para que me quede esta como copia. Examinar. Wow. Ya se está poniendo como alta. Ok, chicos. Yo ya lo guardé. Yo ya lo guardé. Ahí está. Ustedes me dicen si ya lo tienen listo. Vamos a empezar a explicarlo. ¿Qué viene siendo esto, maestra? Es nuestro proyecto de inversión. Es mi práctica final. Todos juntos en equipo la vamos a hacer. Y ya cada quien en equipo la va a elaborar. Sí, la va a elaborar. Vuelvo a aclarar. Este es un formato hecho por mí. Ya ustedes lo pueden adecuar a sus necesidades. Lo pueden cambiar. Lo pueden modificar. De hecho, esta es la idea. Ese es mi objetivo. Que ustedes lo mejoren. Lo mejoren. ¿Sabe qué, maestra? ¿A qué le podemos hacer así? A lo mejor este que usted me lo dio en forma horizontal. Yo me gusta más en forma vertical. Adelante. Lo importante es que lleguemos al resultado. Y que practiquemos. Que practiquemos. Que se nos quite ese miedo. Y lo digo por mí. Por mí, ¿eh? Que se nos quite ese miedo. Aquí estamos para aprender. Y si nos equivocamos. De ahí aprendemos, jóvenes. De ahí aprendemos. Ok. Pues vamos. Espero que ya lo tengan ahí. Los que puedan. Y los que no. Pues ya en su casita. En un tiempo ahí. Se ponen a practicarlo. Pero si la mayoría lo tienen. Adelante. Adelante. Ok. Acuérdense que ahorita somos nosotros. Nosotros somos los que. Que tenemos y queremos aprender. Pues lo tenemos que practicar. Lo tenemos que practicar. Ok. Pues vamos a leerlo. Primero que nada. Pues vamos a ver. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice? Entonces. Es un ejercicio integrador del sistema tradicional. Y sistema de pagos fijos. ¿Se acuerdan? Aquí vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido. Un poquito de todo lo que hemos aprendido en este curso. Esta es la finalidad. Que en esta práctica. Nos traigamos todo lo que aprendimos. Y ahí vamos a ver. Me faltó aquí. ¿Se acuerdan? Cuando vimos tablas de amortización. Tablas de amortización. Lo vimos en dos sistemas. Sistema tradicional y sistema. Sí. Eso. Así. 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 ¿Cómo, Elena? Así pónganme. Así. Gracias, Elena. O pongan su micrófono. Sí, maestra. No, maestra. No me acuerdo. No pasa nada. Ok. Vimos los dos sistemas. Entonces, pues, este proyecto lo vamos a utilizar. Vamos a realizarlo en los dos sistemas para ver cuál le conviene más a la empresa. Si el sistema tradicional o el sistema de pagos fijos. ¿Cuál es el sistema tradicional? ¿Qué decía el sistema tradicional? En las tablitas de amortización. Que tenía el capital fijo. Exactamente. Así es, Gaby. Así es, Elena. Así es, chicos. El capital es igual para todos los periodos. Mientras que en el sistema de pagos fijos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el sistema de pagos fijos? El pago es el mismo. Así es, en cada periodo vamos haciendo el pago. Es lo mismo. Y el capital no. Así es. Y el capital se va modificando. Y ocupábamos las formulitas de anualidades. Y ahí es donde utilizamos la calculadora financiera de anualidades. ¿Se acuerdan? Para revisar. OK. Pues lo vamos a ocupar. Vamos a seguir leyendo. Se tiene un proyecto a 3 años por expansión de la empresa a los entusiastas. O sea, cada uno de nosotros los entusiastas se hace a mismo que consiste en invertir para adquirir nuevos activos fijos. Necesidades permanentes. ¿Se acuerdan? La necesidad permanente. Ella tiene una necesidad permanente porque ya sus activos están obsoletos. Entonces, ¿qué quiere comprar? Quiere comprar nuevos activos fijos con un valor total de $193,000. Ahí está. Esa es la inversión inicial. Los $193,000. ¿En qué consiste? Consolas de Xbox, 360, $95,000 pesos. Mobiliario, $24,500. Impresoras, $23,500. Computadoras, $50,000. Esa es la inversión inicial. Luego dice, si se conoce que el 60% de financiamiento se obtendrá con fuentes externas, con fuentes externas a una tasa del 23% y el resto con una fuente interna a una tasa del 10.5%, además de la tasa fiscal o impositiva del 30%. Ahí está la tasa fiscal, 30%. Con esto, ¿qué determinamos? Con esto, ¿nos va a ayudar a determinar qué? El presupuesto de capital, el presupuesto operativo, el costo promedio ponderado de capital. ¿Qué me va a ayudar a determinar? Así es. Ya nos puso por ahí Elena. ¿Quién lo quiere decir a viva voz? Costo promedio ponderado de capital. Así es. Gracias, Carlos. Con estos datos que les puse en amarillo, vamos a determinar el costo promedio ponderado de capital. Que en los ejercicios que acabamos de determinar de ver, de las técnicas, yo ya se los daba. Pero les dije, en el proyecto, en la práctica final, nosotros lo vamos a determinar. Con estos datos. Luego dice, y no paga PTU. Determine la rentabilidad del proyecto con la siguiente información adicional. La depreciación del equipo de cómputo es del 33%. Y el mobiliario es el 10%. Eso es nuevo. Lo vamos a ocupar ahorita. Ahorita eso es lo nuevo que vamos a aprender el día de hoy. Y luego ya nos da los datos. Nos dan las ventas, nos dan el producto financiero, nos dan los gastos de venta, nos dan los gastos de administración y nos dice que el costo de ventas va a aumentar el 10% en los tres años. Cada año va a ir aumentando el 10%, cada año. ¿Qué nos está pidiendo aquí el proyecto de inversión? Nos está pidiendo, punto número uno, inversión inicial, obtener el valor de rescate, que eso es nuevo, es lo que vamos a ver, obtener el valor de rescate, obtener el costo promedio de poner al capital, que ya sabemos, obtener las tablas de amortización, que ya también sabemos, pero las vamos a volver a recordar. Obtener el estado de resultados, vamos a determinar el estado, que ya lo aprendimos o ya lo recordamos cuando hicimos apalancamiento. Ventas, menos costo de ventas, mi utilidad bruta, menos, ¿me fijan? Entonces, todo lo que ya vimos o recordamos lo vamos a poner en práctica aquí otra vez, chicos. Vamos a obtener el estado de resultados, vamos a obtener los flujos de efectivo, que yo ya se los daba, acuérdense, ocupamos el flujo de efectivo para determinar las técnicas de evaluación, que yo ya se las daba ahorita, pero aquí vamos a aprender o recordar cómo los vamos a determinar, que son sencillitos. Los flujos de efectivo, vamos a determinar, punto número siete, las técnicas de evaluación de proyectos, para ya ahí tomar la decisión si me conviene o no me conviene. Eso es lo que vamos a realizar aquí y lo vamos a hacer por los dos métodos, el sistema tradicional y el sistema de pagos fijos, ¿ok? Y de ahí vamos a utilizar o la técnica o el método o el análisis de sensibilidad, ya que determinemos los dos métodos, el sistema tradicional, el sistema de pagos fijos y por último, vamos a utilizar el análisis de sensibilidad. Y a veces lo vamos a ver el día de mañana. Ok, entonces, esos son los datos. Dudas, si no, para irnos al proyecto de inversión, para irnos al Excel y a la práctica. Este es el ejercicio. En su ejercicio, en su práctica final, yo les doy un balance general y un estado de resultados. De ahí, ¿sí? Es donde vamos a tomar los datos. Aquí, fíjense, yo no les doy un balance y no les doy un estado de resultados, les doy los datos nada más, los datos que vamos a necesitar. Y en el proyecto final les doy un balance, porque es una empresa, pues es una empresa, les doy un balance general y un estado de resultados completo. De ahí es donde vamos a ir calando los datos que ocupemos, ¿ok? Entonces, vámonos entonces al Excel. Vámonos al Excel. Aquí, fíjense, aquí lo podemos ir haciendo manual, ¿sí? Lo podemos ir haciendo aquí manual en el Word. Pero, vuelvo a aclarar, si ya tenemos el Excel, pues vamos aprovechando las bondades del Excel. Yo nada más, yo ya se los envié así, con los formatos, porque ya lo tenía. Yo ya lo tenía, porque eso es lo que les doy cuando los vemos en clase. En clase, si estaríamos, yo les hubiera mandado, yo les hubiera llegado con este. Haz de cuenta, vamos a recordar cuando estuviéramos en el salón. Si estuviéramos en el salón, chicos, hoy vamos a hacer nuestra práctica del proyecto final, todos juntos, en equipo, y aquí están las hojas. Yo les hubiera dado las hojas y vamos a hacerlo, irlo haciendo en nuestras hojas. Pero ahorita ya cada quien estábamos en casa. Tenemos el Excel, pues vamos a aprovechar el Excel. Pero aquí les mandé, por si les sirve todo esto, todo esto es lo que vamos a ir haciendo. Pero lo vamos a hacer en el Excel. Que fue lo que les mandé ahí, el formulario del Excel. Vámonos al Excel entonces. Hasta aquí, ¿alguna duda, sugerencia o algún comentario, jóvenes? Salud. ¿Cómo se siente? Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Todo bien? Esto es lo mismo que haremos. Así es, Elena. Exactamente, Elena. Así es. Ahora sí, ahorita. Igualito, sí. Pero nada más con diferentes datos, Elena. Ya con los datos que vienen en su proyecto final. Pero es lo mismo, es lo mismo que vamos a hacer. Ya ustedes solitos en equipo lo van a ir realizando. Ahorita todos juntos vamos a realizarlo. El de la empresa a los entusiastas. Muy bien, entonces, empezamos. Empezamos, entonces. Primero que nada, la empresa vamos a hacer realizar. Proyecto de inversión. De la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Vámonos arriba. Los entusiastas S.A. Ya cada quien le va a poner su nombre, todo ya con moñitos y todo, ¿sí? La empresa, los entusiastas S.A. Muy bien. Y vamos con el número uno. Inversión inicial. ¿Qué vamos a hacer aquí, chicos? Pues aquí nos vamos a traer los activos. O sea, todo lo que va a ser la inversión inicial. Dice aquí. Coinsiste en invertir para la adquisición de los activos con valor de 193,000 pesos. Consolas de Xbox de 60. ¿A qué? Es consolas. Vamos a empezar. Consolas de Xbox. Ay. De 60. Y me traigo la cantidad que sería 95,000 pesos. O sea, me voy a traer todos los datos de los activos, de lo que quiera adquirir la empresa. Esa es la inversión inicial, 95,000. 95,000. ¿Ok? Voy a poner un poquito más de zoom para que lo vean más grande. Ahí está. Luego, ¿qué más? ¿Qué más va a adquirir? Consolas de Xbox. Mobiliario. Muy bien. Mobiliario. Mobiliario. ¿Por? 24,500. Eso. 24,500. Me lo traigo para acá. ¿Qué más quiere adquirir esta empresa? Los entusiastas. Aparte del mobiliario. Impresoras. Impresoras por 23,500. Me la llevo para acá. Impresoras. Por 23,500. Y por último, también quiere adquirir, porque ya están obsoletas, ¿qué? Ya están obsoletas. Computadoras. Las computadoras por 50,000. 50,000. Eso. Las computadoras. Computadoras por 50,000. Ok. Es todo. Súmenlos. Autosuma. Aquí está. La inversión inicial. Total. Ya tenemos. Listo. Ya hicimos la primera. La primera. Paso número uno. Ya lo tenemos. Ahora ustedes ahí van a, en su proyecto final, pues van a poner lo que viene. Qué es lo que quieren adquirir la empresa. Así es como hacemos la inversión inicial. ¿Dudas? Estamos bien. ¿Vamos bien? Perfecto. Ok. Esta es la inversión inicial. Es algo fácil. Ya no nos da el ejercicio. Nada más lo estamos trayéndonos aquí al paso número uno, que ya tenemos la inversión inicial. Muchas empresas también, jóvenes, aquí, en la inversión inicial, ponen capital social, capital con capital de trabajo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo en el capital de trabajo? ¿Qué es capital de trabajo? ¿No? Ok. No. No lo recuerdo. Perfecto. ¿Quién lo recuerda? Capital de trabajo. ¿Al activo a corto plazo le resto mi pasivo? Sí, maestra. No, maestra. ¿No se acuerdan? Capital de trabajo. ¿No? ¿No? Muchas empresas... Adelante, Gaby. Ay, va, sé que no me acuerdo. Ok, perfecto. Muchas empresas tienen necesidad de capital de trabajo. ¿Por qué, jóvenes? Porque son mayores sus deudas, sus deudas que sus bienes. Entonces, al tener esa necesidad de capital de trabajo, porque son mayores, nos da negativo el capital de trabajo. El capital de trabajo es el dinero que yo tengo para poder pagar mis operaciones, para poder salir adelante. Y muchas empresas traen capital de trabajo negativo. ¿Por qué? Porque son mayores las deudas, y a veces en nuestra vida personal también, jóvenes. Son mayores mis deudas que mis bienes. Entonces, en el proyecto de inversión ponen también, aquí ponen capital de trabajo. ¿Sí? Oja, pues, ¿sabes qué? Ocupo 100,000 pesos para seguir, para poder pagar, salir de mis deudas. ¿Sí? Capital de... Y muchas empresas manejan aquí también, dentro de este proyecto de inversión, manejan capital de trabajo. Yo ahorita no les manejé en ningún proyecto, les puse, pero estoy aclarando, ¿sí? Estoy aclarando que también se puede manejar aquí, dentro de los proyectos de inversión, y muchas empresas lo hacen. ¿Sí? Y el financiamiento que van a... El proyecto que van a realizar es para solventar las necesidades, las deudas que tienen las empresas. ¿Ok? Entonces, capital de trabajo es el dinero que yo tengo para seguir trabajando, para seguir operando. Y muchas veces no contamos con capital de trabajo. Es por eso que lo solicitamos aquí en el proyecto de inversión. Pero en este caso yo no se los puse. Pero sí les estoy aclarando, les estoy informando. Por si llegan a ver esos proyectos de inversión a veces, y que vean ahí capital de trabajo. ¡Eh! La maestra no los dijo. Entonces, para que les quede claro. Sale y vale. Y no sé qué dice aquí, control Z. Ok, pero ahorita yo no se los puse. Ok, ahora vámonos al punto número dos. Valor de rescate. ¿Qué es? Ese sí es nuevo. Eso no lo hemos visto. ¿Qué es el valor de rescate, maestra? ¿Qué creen que sea? ¿Qué se les viene? O ya lo habían escuchado en otra materia. Valor de rescate. Díganme, díganme. ¿Ya lo habían escuchado? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? ¿Sí, maestra? Yo no, dice Ivonne. Yo tampoco. ¿Cabi tampoco? No, dice Iliana. Eso, eso, así. No. Manifiéstense como decía, manifiéstense. Sí, de eso se trata, jóvenes. De eso se trata. Ángel dice que no. Eso, eso, chicos. Eso. Gracias. Entonces, fíjense. El valor de rescate. Vamos a utilizar los activos fijos. El valor de rescate. Acuérdense, este proyecto de inversión es a tres años, dice ahí el ejercicio. Es a tres años, puede ser a cuatro. Es lo que se puede obtener. ¿Sí? Por ahí vamos, Elena. Por ahí vamos. Valor de rescate. Al finalizar el proyecto de inversión, ¿cuánto todavía vale ese activo fijo? Eso es lo que es el valor de rescate. Al terminar mi proyecto de inversión, ¿cuánto? ¿Cuánto es esa consola de Xbox? ¿Cuánto es su valor todavía a lo que yo lo puedo vender? Al terminar este proyecto de inversión, ese mobiliario, ¿todavía cuánto es su vida, su valor? Ese es el valor de rescate. Y al finalizar el proyecto de inversión, ¿cuánto vale ese activo? Ese activo fijo. Por lo tanto, aquí en el valor de rescate, nada más utilizamos los activos fijos. Los activos fijos. Si yo trajera ahí, dentro de la inversión inicial, trajera capital de trabajo, pues obviamente no lo pongo en el valor de rescate. Porque el valor de rescate nada más se utiliza en los activos fijos. Y vamos a ocupar la depreciación. ¿Ok? Entonces, el valor de rescate es, al finalizar el proyecto de inversión, ¿cuánto valen esos activos? ¿Cuánto es su valor todavía? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Para eso ocupamos los activos. Fíjense lo que voy a hacer. Onda desde el Excel. Yo ya sé que mis consolas, es voz, mi mobiliario, las impresoras y las computadoras, todos son activos. Todos son activos. Todos son activos. Por lo tanto, yo los voy a copiar. Y voy a copiar el monto también. Copiar. Y los voy a pegar aquí. Control-V. Aprovecho. Y determino un total. Determinamos un total. En este caso, pues, me va a dar igual el total porque todos los, toda mi inversión, mi proyecto de inversión, se centra en activos fijos. Por lo tanto, me los traigo todos para acá. Ok. Ya tengo, fíjense, ya hice mis activos y ya tengo el monto. Ahora vamos a ver la vida útil. ¿Sí? La vida útil y cuánto es lo que me va a servir estos activos. No sé si en el proyecto se los puse. Vamos a leerlo. Ok. Vamos a leerlos. Vamos a ver aquí. Dice que no paga el pité de determinar la rentabilidad del proyecto con la depreciación del equipo de cómputos del 33 y mobiliario 10. No les doy la vida útil, ¿verdad? Creo que en el proyecto sí les pongo la vida útil. Aquí no viene. Pero, ¿sí viene? Adelante. En el proyecto sí viene, profe. Así es. En el proyecto sí viene, entonces va a ser mucho más fácil. Entonces, aquí le van a poner la vida útil. Pero, si no la tenemos, nosotros también la podemos determinar por medio de la depreciación. Por medio de la depreciación nosotros podemos determinar la vida útil, jóvenes. En el proyecto creo que sí se los puse. Pero aquí, no, no se las puse, pero ahorita la determinamos. ¿Cuánto es la depreciación? Espérenme. Aquí me voy a bajar un, lo voy a cortar y lo voy a poner acá abajo. Ahí está. Es que lo había puesto acá arriba. ¿Ok? Vamos a ver la depreciación. Las consolas, fíjense, las consolas se consideran como equipo de cómputo. Lo mismo que las impresoras y las computadoras. ¿Qué porcentaje les puse ahí de depreciación del equipo de cómputo? ¿Qué porcentaje viene? ¿Del equipo de cómputo, chicos? 33%. 33%. 33%. 33%. 2.33%. ¿Y el mobiliario? ¿Cuánto les puse? 10%. 10%. Esas son depreciaciones fiscales, jóvenes. Son depreciaciones fiscales. Es la depreciación fiscal que es la más común y la vamos a hacer por línea recta y que cada año vamos a ir descontando ese porcentaje de depreciación. Entonces, aquí, mis consolas es el 33%, el mobiliario el 10%, las impresoras y computadoras ya también sabemos que forman parte del equipo de cómputo, por lo tanto, también es el 33%. ¿Ok? Muy bien. Ya tengo los porcentajes. ¿Cómo voy a determinar la vida útil? Aquí, pues muy fácil, jóvenes. Si cada año se deprecia el 33%, vamos a ver en cuánto tiempo, cuánto es lo que me va a durar, ¿sí? Esta, estas, las consolas y el mobiliario, ¿sí? De acuerdo a los porcentajes. La reglita de 3, si un año es igual a 33, ¿sí? El 100%, ¿a cuánto me va a equivaler? Entonces, lo saco por reglita de 3, ¿sí? Por la reglita de 3, 1 por 100 y lo divido entre 33. Vamos a ver cuánto nos da. 1, vamos a ver, por 100, entre 33, me da, espérenme, aquí tengo que ponerle 33% también. Pero punto 33. Ay, no sé qué dice. Es a 3 años. Aquí está, 3 años. Acuérdense, tenemos que equivaler. Si se fijan, yo aquí lo traía en decimales y acá lo traía en porcentajes. Entonces, por eso me daba diferente. Entonces, aquí está, me da 3 en 3 años. Mis consolas es box, su vida útil le va a ser de 3 años. De 3 años. ¿Y cómo lo determiné con la reglita de 3, jóvenes? Si un año es igual al 33%, el 100%, ¿a cuántos años va a equivaler? Y esta es la vida útil. Así es como lo determiné. Entonces, aquí es 3 años. Ahora, si yo le pongo aquí que un año es igual al 10%, automáticamente, como lo trae con fórmulas, el mobiliario, pues, es igual a 10 años. La vida útil me va a durar 10 años. 10 años. Y acá las impresoras, pues, es igual al 33%. Si yo le cambio aquí, fíjense, lo puse con fórmulas. Si yo le pongo aquí 33%, pues, ya otra vez me da que es igual a 3 años. Y este es igual a 3 años. Así es como se determina la vida útil. Así es como se determina. Pero en el proyecto creo que ya se los di por ahí. Pero, pues, es bueno saberlo. ¿Cómo lo determinamos? En base a la depreciación, jóvenes. En base a la depreciación. ¿Dudas? Ok. Esto nada más. Adelante. Bueno. Si todos guardan silencio, ¿le entendimos todo? ¿O no entendimos nada? ¿O so so? Ok. Con toda confianza, chicos. Entonces, vámonos ahora. Ya sabemos que la depreciación, ¿qué es la depreciación? ¿Qué es depreciación? Maestra, no me acuerdo. Es cuando algo va perdiendo su valor con el pasado. Así es, Gaby. La depreciación, se está depreciando. ¿Qué quiere decir? Que va perdiendo, ya nos lo dijo Gaby, va perdiendo su valor conforme va pasando el tiempo o por el uso que le damos. O por el uso que le damos. ¿Sí? Entonces, esa es la depreciación que conforme va pasando el tiempo va perdiendo su valor. O, va por el uso que le damos, se va depreciando más rápido. ¿Sí? No es la misma a una persona que trabaja en Uber. ¿Sí? Los automóviles, ¿sí? O los equipos de transporte duran, su vida útil son cuatro años. ¿Por qué? Porque se deprecian el 25%. ¿Sí? Fiscalmente el 25%. Pero, a la mejor, no la mejor, no es la misma un Uber que un equipo de transporte para usarlo normalmente. Entonces, el Uber puede utilizar la depreciación acelerada que se le llama. Bueno, eso yo sé que no van a ser contadores, pero es bueno que lo sepan. Entonces, el Uber puede decir, ¿sabes qué? Sí, fiscalmente dice que es cuatro años, pero yo por el uso que le doy a este equipo de transporte, a este carro, se me deprecia en tres años o en dos años y medio. ¿Por qué? Porque yo lo estoy usando constantemente. Entonces, ahí se usa la depreciación acelerada, que ya eso, pues ya son términos, ya ustedes, yo nada más le pongo la semillita ahí, ya ustedes pueden verificarlo en internet o checarlo ya con sus amigos contadores o sus, ahí. Entonces, la depreciación es eso, que con el tiempo va perdiendo el valor el activo o por el uso que se le da. Entonces, vamos a determinar las depreciaciones. ¿Por qué? Porque las depreciaciones son mi base para determinar el valor de rescate. O sea, al finalizar este proyecto de inversión, ¿cuánto todavía yo puedo vender este activo? Ese es el valor de rescate. O a nosotros, perdón, lo vamos a utilizar para eso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a determinar la depreciación del primer año, del segundo año, del tercer año. ¿Por qué? Porque mi proyecto de inversión está tres años. Está tres años. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo, es muy facilita la depreciación. ¿Qué hago? Tomo el monto de la inversión, de lo que me cuesta el activo y lo multiplico por la tasa de depreciación, jóvenes. Tomo el monto y lo multiplico por la tasa de depreciación y listo. Ya me dio la depreciación del primer año. Voy a insertar aquí para que me quede aquí manualmente. ¿Cómo saco la depreciación? es multiplicar el activo, el monto del activo. Voy a ponerlo aquí, 95,000 por el punto 33, que es la depreciación. Aquí lo voy a poner, es multiplicar la B por la D, multiplicar B por B. La B, ¿qué viene siendo? El monto, ¿cuánto me cuesta el activo? Y la D, ¿qué viene siendo? El porcentaje de la depreciación. Y aquí lo tenemos también, 95,000 por el punto 33 y aquí ya lo hicimos automáticamente. Les dio 31,350. Y vean las bondades del Excel. Voy a jalar la fórmula y automáticamente ya me va a dar los de los demás. Aplicando la fórmula en el primer renglón o en el primer activo, como ya lo traemos los datos, aquí ya me va dando. La depreciación del mobiliario es 2,450 cada año, se va a ir depreciando 2,450. Mi impresora 7,755 y mis equipos de cómputo, las computadoras 16,500. ¿Ok? Esa es mi depreciación anual del primer año. Saco sumatorias y listo. Anualmente, mi depreciación es de 58,055. Esa es mi depreciación. Les voy a robar 2 minutitos nada más para que ya nos quede listo este valor de rescate, esta tablita. Facilito. Vamos a, igual aquí, depreciación anual. Ahora del segundo año. Del segundo año, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sumar mi depreciación del primer año, la multiplico por 2, ¿sí? Porque son depreciaciones acumuladas. Es mi depreciación acumulada. Entonces, si el primer año mi depreciación es 31,350, en el segundo año pues es multiplicarla por 2, la depreciación. ¿Qué hago? Tomo los 31,350 y la multiplico por 2. Acá arriba la estoy poniendo manualmente. Le pongo un igual, tomo los 31,000 y lo multiplico por 2 y listo. No sé si calo la fórmula. Sí, ahí está. Calo la fórmula y ya me da la de los demás. ¿Dudas? ¿Cómo la hicimos? ¿Dudas? ¿Cómo la hicimos? Está bien. Vamos bien. Y por último, porque es de 3 años, por último, voy a sacar la depreciación acumulada del tercer año. ¿Qué hago? Pues los 31,350 que es la depreciación de un año, lo multiplico por 3, chicos. Y es todo lo que voy a hacer aquí. Tomo un igual, 31,350 lo multiplico por 3 y ya me dio la depreciación acumulada al tercer año. Calo la fórmula, facilito, calo la fórmula y ya tengo la depreciación acumulada al tercer año. Que es mi base, fíjense muy bien, es mi base para determinar el valor de rescate. ¿Qué voy a hacer para determinar el valor de rescate? Tomo el monto del activo, cuánto me vale el activo inicial, 95,000 y le resto la depreciación acumulada del último periodo, en este caso, pues del tercer año, menos 94,050. Tomo el monto del activo, cuánto me cuesta el activo y le resta la depreciación acumulada del tercer año y ya me va a dar. Voy a hacerlo aquí en el Excel, le pongo un igual, tomo los 95,000 que es el valor del activo de las consolas y le restan la depreciación acumulada. Me dio 950. O sea, esto es lo que todavía vale esa consola Xbox, 950 o la ganancia que yo tendría al finalizar mi proyecto de inversión y voy a calar la fórmula. Listo, 950 son las consolas, 17,150 es el mobiliario porque acuérdense que son 10 años, 235 es la impresora y 500 las computadoras, o sea, ya casi están totalmente depreciadas. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Pues nada más sumo para que me dé el valor de rescate. Autosumo, no lo encuentro y listo. Ahí ya tengo 18,835. Ese es mi valor de rescate. ¿Para qué me va a servir, maestra? Esos 18,835 es lo que yo ganaría todavía. Me los llevo a los flujos de efectivo en el último periodo, que ya lo vamos a ver el día de mañana. Hasta aquí la vamos a dejar. Ese es mi valor de rescate, 18,835, que me los voy a llevar a mi flujo de efectivo del último periodo. Me los voy a llevar al último. O sea, ustedes ya pueden ir haciendo su trabajo final hasta aquí, jóvenes. Ya lo pueden ir realizando. Ya pueden ir haciéndolo para que nos salgan las dudas. Vayan trabajando. ¿Hasta aquí alguna duda del valor de rescate? No, dice Elena. Gracias. No, dice Elena. No, ok. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Es mi trabajo el día de hoy. Acuérdense, esto lo vamos a seguir el día de mañana. Lo vamos a seguir el día de mañana. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, mi tarea ahorita es enviarles el Excel de ese ejercicio donde van a realizar las cuatro técnicas para que sea más rápido. Yo les voy a mandar en el Excel ya tecleados estos cuatro ejercicios, tres ejercicios, perdón, lo que nos mandó Elena ahí. Se los voy a mandar para que ustedes realicen el valor presente neto, todo eso, y ya lo suban. Podemos trabajar en línea o podemos subir a la carpeta o podemos subir a la carpeta el Excel. Pues, la idea es que vayan trabajando en línea. La idea es que vayan trabajando en línea para que ahí entre todos vayan trabajando e ir viendo el avance que van a tener. Pero si se les dificulta, ah, ok, lo pueden, entonces, lo pueden trabajar acá. El examen va a ser hasta el martes. El martes, Sofía, le van a tener todo el día, van a tener todo el día para que ustedes lo realicen. Va a estar ahí en el virtual. virtual. ¿Sí? Y